Yo quiero che tanto Las riveiras que me fan lembrare Os teus ollos tristes que tan me llorare Un tanto a Galicia, hey, derrándome un fae Un tanto a Galicia, hey, miñate rana, hey Deño morriña, hey, deño saudade Porque estos leisos de esos teus lados Yo quiero che tanto Que ainda no lo sabes Yo quiero che tanto Cerrado un meu fae Quero as tuas riveiras Que me fan lembrare Os teus ollos tristes que tan me llorare Un tanto a Galicia, hey, derrándome un fae Un tanto a Galicia, hey, miñate rana, hey Deño morriña, hey, deño saudade Porque estos leisos de esos teus lados De esos teus lares, de esos teus lares 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 Un tanto a Galicia, hey, derrándome un fae Un tanto a Galicia, hey, miñate rana, hey, deño morriña, hey, deño saudade Porque estos leisos de esos teus lares, de esos teus lares, de esos teus lares En yo morriña